La unidad de antinarcóticos, conjuntamente con la Dirección Central de Investigaciones Criminales y el Ministerio Público, se desplazó al Bajo Yuna, donde ocuparon más de 100 porciones de drogas en medio de un operativo. El informe de la policía establece que en el Distrito Municipal, la reforma del municipio de Villarriba, allanaron la vivienda del nombrado Milton Antonio Batista, de 48 años, a quien acusan de ser propietario de un punto de drogas. Al ser detenido Batista, los agentes le ocuparon en la segunda habitación una funda conteniendo 46 porciones de marihuana con un peso de 110.1 gramos y 11 porciones de cocaína con un peso de 26.1 gramos. Posteriormente, se trasladaron al paraje Las Coles, del referido municipio, donde reside un tal Peña, donde resultó detenido el nombrado Rubén Miguel Cruz, de 28 años, tras ocuparse de 60 porciones de marihuana con un peso de 50.9 gramos y 19 porciones de cocaína con un peso de 28.6 gramos y 11 porciones de crack con un peso de 2.1 gramos. Además, en la cocina fue encontrada un arma de fabricación casera. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.